¡Ay! ¿Cansado de levantarse de una noche de fiesta con dolores estomacales? Ese dolor de cabeza que no te deja tranquilo. ¡No sufras más! El Instituto para la Salud te presenta ¡El Revitalizador Cromático! Con el Revitalizador Cromático, tu vida cambiará. ¡Así es! No más dolores estomacales. Su estructura polimétrica y cromática resiste hasta 30.000 vomitadas. ¡Así es! ¿Escuchó bien? ¡30.000 vomitadas sin perder su eficacia! Llame ahora y le daremos el Instant Cleaner. Con el Instant Cleaner y el Revitalizador Cromático, usted no solo se sentirá como nuevo, ¡por supuesto, estará como nuevo! Llame ahora. Un producto de Dementol Lab.